¿Qué es la justicia nacional? Vuelve Cristina Fernández a hablar de la mafia mediático judicial, es un hilo de Twitter en donde agrega la impunidad y el absurdo jurídico a cielo abierto y hace una serie de comparaciones y contradicciones que denuncian de parte de algunos jueces y la justicia. Es hora de despabilarse y advertir que están conduciendo a las instituciones hacia un callejón sin salida, dice la vicepresidenta de la Nación, en su primer pronunciamiento este año y volviendo a su trabajo institucional después de haber estado en el sur del país. Cristina Fernández está reaccionando contra la justicia por archivar una causa que tenía que ver con el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un funcionario del Poder Judicial, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosati. Hizo público entonces en redes sociales el rechazo a la decisión del juez Sergio Ramos por la filtración de los supuestos chats del funcionario porteño Marcelo D'Alessandro. Escribió este tuit entonces con la leyenda que acabamos de contar denunciando una mafia mediático judicial y también impunidad. Luego sigue con un hilo de seis tuits con fuertes críticas al Poder Judicial y la decisión del juez Sergio Ramos de archivar una causa en la que se investigaba al secretario privado de Rosati por sus diálogos y cuestiona que ha sido archivado porque los chats y esa comunicación se obtuvieron de manera ilegal y recuerda que en otras ocasiones incluso en la causa del memorándum con Irán y otras causas que tienen que ver con la investigación de hechos de corrupción en la gestión de la propia vicepresidenta cuando era presidenta de la nación se utilizaron y se autorizaron chats y comunicaciones también tomadas de manera ilegal pero para avalar pasos judiciales en esa investigación. Tramo más, tramo menos es a donde apunta Cristina Fernández que recordemos tanto desde sus filas como desde el gobierno de la nación están impulsando diferentes acciones de juicio político en particular contra los miembros de la corte algo que va a comenzar la semana que viene en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación y hoy habló Graciana Peñafort, una de las abogadas de Cristina Fernández y bueno, cargó duramente contra la justicia también en estos términos. Si se podrían haber hecho otras cosas, hay una tesis que dice que las pruebas ilegales en sí mismo, por ejemplo una escucha ilegal no puede ser usada como prueba pero si se comprueban los hechos que habla de esa escucha ilegal esa prueba sí se puede usar si se cumple el procedimiento. Me hubiese gustado que hubiesen seguido el mismo criterio con Héctor Timerman a quien también procesaron y les reabrían la causa por una escucha ilegal. Hay dos justicias, hay una justicia para unos y otra para otros. Para avanzar en la comisión están los votos y también sé que después quiero ver quién se anima a votar en contra cuando sea tan explícito las inconductas del tribunal. ¿Qué responsabilidad tiene la oposición que ya manifestó que si se comienza el juicio finalmente ellos no van a tratar los temas importantes que propone el Ministro de Economía Sergio Massa? Están bloqueando la democracia. Es cierto que es una estrategia que pueden usar. ¿Es válida? Yo me lo pregunto si la Argentina se banca, está en condiciones de bancar el no funcionamiento de la institución Congreso. Pero es válida. En todo caso tendrán que rendirle cuenta a sus votantes. Se dio a conocer que los empresarios manifiestan y dicen si hay un juicio de la Suprema Corte es como que no va a haber tantas inversiones como se esperaban en el país. ¿Y vos decís que va a haber más inversiones con jueces yendo al lago escondido con empresarios? ¿Eso vos decís que facilita las inversiones? ¿O nos crea un espacio de derecho? Es hipocresía. Es una defensa corporativa de un sector del poder que está muy cómodo con este estado de situación. El problema es que los ciudadanos no están cómodos. Aún contando legisladores y sabiéndose quizá insuficientes para poder avanzar con este juicio político, el oficialismo nacional comienza con los trámites en la comisión de juicio. Hoy empezaron a salir las convocatorias, las citaciones para dar testimonio en ese ámbito. La Cámara de Diputados ya resolvió y armó un cronograma de trabajo que va a ejecutar esa comisión de juicio político para aprobar las acusaciones presentadas por el gobierno contra los integrantes de la Corte. La primera reunión de esta comisión va a ser el próximo 26 de enero. La semana que viene continuará el 2 de febrero con la argumentación formal de los 11 casos ya presentados de pedido de juicio político y tendrá un pico de atención seguramente el próximo 9 de febrero. Cuando continúe están convocados los miembros de la Corte Suprema, pero tienen el derecho de expresarse por escrito. Los 16 miembros peronistas van a resolver que la comisión de juicio político trate todas las acusaciones que empuja el presidente contra Horacio Rossati, Carlos Rosencrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Se han expresado ya, se han presentado 11 denuncias, pero no son todas del oficialismo, también hay de la oposición y de particulares. Bueno, se espera, se calcula por este mismo cronograma que los testimonios de los miembros del máximo tribunal estarían conociéndose en los primeros días del mes de marzo.